Mi hermoso Arcángel Miguel, tú que eres nuestro protector y nuestro guía. ¿Qué oración tienes en estos momentos para los leos? ¿Qué oración tienes para los leos en estos momentos? Y vamos a ver de mis maravillosos ángeles en estos momentos también que os pueden aportar con ese pequeño mensaje. La oración del Arcángel Miguel Aprecio tu protección que me permite afrontar mis sentimientos en la gracia y la aceptación. Me hace honesto conmigo mismo y con el prójimo. Gracias Arcángel Miguel por darme fuerza y valentía. Bueno, tenéis que admitir la verdad sobre algo que os preocupa y sobre todo pues hacerle frente y obrar con consecuencia sobre aquello posiblemente que tenéis que solucionar en estos momentos. El mensaje del Arcángel Miguel junto a sus ángeles Yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos Llegan buenos tiempos para ti El cielo te está ayudando adelante Yo te guío con Y contigo están pues los ángeles de agua mandándote este mensaje Ellos tenían con perdón y liberación Sobre todo aquello como bien dice aquí el Arcángel Miguel Algo que tenéis que solucionar Y los ángeles de agua junto a él pues os ayudarán con ese perdón y esa liberación que vais a sentir al haberlo solucionado Gracias mi hermoso Arcángel Miguel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!